Y después de ver esto, yo no sé si yo fui la culpable de que empezaran a especular sobre la sexualidad de Romeo. Pero volviendo al tema de lo de pájaro... Bueno, ¿eres o no eres? De verdad como que no entiendo, no sé de dónde uno puede crear una reputación cuando yo sé... Perdona, tú eres primo, así que tú sabes. Sin quitarle mérito a Mikey y a Lenny, yo meto la mano en fuego por Anthony con eso. Porque empezamos el coro de la iglesia incluso por eso, fue por las mujeres. Porque nosotros pensábamos, estábamos en la iglesia, íbamos a la iglesia, dije a cantar y cosas así, pero era chequear a las niñas que estaban ahí. ¿Y tú sabes lo que yo no entiendo? Mira, ¿tú sabes lo que yo no entiendo? Hay artistas, sin mencionar nombres, que no sé, quizá por estilo se parten en tarima y luego empiezan esa... Yo no hago eso, señor, o sea, yo no sé de dónde empiezan esos rumores, pero yo quiero dejar algo claro. Mira, ni bisexuales, ni homosexuales, yo no tengo un pelito de pájaro, yo no tengo un pelito de pájaro, yo no tengo un pelito de pájaro. Y también estamos en un siglo, estamos en una época donde si uno fuera gay, uno lo dijera. Y eso no afecta en nada. Yo no soy homofóbico, yo en realidad tengo muchos fanáticos y hasta personas que trabajan con nosotros que son gay, pero en Aventura no hay un pájaro, no hay un pájaro. O sea, me defiendo yo y los defiendo a ellos también. Yo meto la mano en fuego por todos nosotros. Ya, adiós.